José, ¿cómo vienes? La niña mira cómo vienes Bueno, pues después de tres días, tres noches aquí en la Nueva Aldapura Aquí están los tres días editando vídeos prácticamente todo el tiempo Y nada, he hecho una visita a los templos de Nueva Aldapura que son patrimoniales de la humanidad Y ahora me voy a Dambula, Dambula y Seguirilla Voy a estar por allí un par de días y bueno, poco a poco iremos avanzando Con el cansarrillo, con el tupillo Venga, un besito para todos y seguid disfrutando Adiós Nada, ya tenemos el agua, vamos a seguir el camino Me voy para Dambula hoy Me hace un carro de la hostia, pero bueno, con el tupillo se va tan a gusto No me toca más Pues nada, a desayunar un poco Lo que parece una especie de croissant o algo así Está relleno de pescado, creo Mmm, está buena la caja negra Some water, I'll go Pues nada, creo que llevo 60 kilómetros Y dos horas Así que vamos, bien, la media está bien Ya está mal Oh, I ain't no sane Oh, I'm cold as flame I'm sharp as steel I'll slide you through Too numb to feel Too hard to bloom Oh, I ain't no sane Bueno, pues nada Después de 3 horas, 80 kilómetros Ya estamos aquí en Dambula Vamos a subir hasta allá arriba Visitar el templo excavado en una cueva Un templo budista Que también patrimonio de la humanidad Eso está lleno de sitios que son patrimonio de la humanidad Y ahí tengo el tuk-tuk y el vigilante Que me lo va a cuidar Así que nada, me voy para arriba El templo de Dangiri en Dambula Es el mejor conservado de todos los templos Excavados en una cueva de Sri Lanka En la cueva de Sri Lanka Sus cinco santuarios Bajo los techos policromados Se conservan más de 150 estatuas de Buda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video